Hay novedades en cuanto a la investigación de este primer ataque, por decirlo de alguna manera, a la vicepresidenta que tiene que ver con una amiga de Brenda Uliarte. Recordemos que hay dos personas que están siendo investigadas. Por un lado, Fernando Zabac Montiel, quien estamos viendo en imágenes. El agresor. El agresor, exactamente. Y por otro lado, su pareja, quien vemos ahora en imágenes, Brenda Uliarte. Bueno, de acuerdo a las investigaciones que se han llevado adelante en cuanto a los teléfonos, sobre todo de Brenda Uliarte, bueno, hay un contacto que ella tiene justamente donde dice amor de mi vida y es uno de los más frecuentes. Tras las diversas investigaciones, se dio con quien ella tenía agendado con ese nombre y es su amiga Agustina Díaz, que justamente fue detenida en la madrugada de este martes debido a que estaría conectada con este presunto ataque que fue abortado el 27 de agosto pasado. Recordemos que allí también, en las inmediaciones, en la casa de la vicepresidenta, se habían reunido militantes haciéndole la vigilia a Cristina Fernández de Kirchner, en el medio del conflicto entre el gobierno porteño y el nacional por las vallas que se habían colocado allí en Recoleta. Vos sabés, Sofía, perdóname, que han encontrado muchos mensajes de WhatsApp. Sí, hay muchos mensajes. Al margen de la actuación de Zabaj Montiel y su pareja, con otro grupo de personas que ella misma les comunicaba y les pedían de no volver a comunicarse a través de WhatsApp, que lo hicieron por otra manera y crearon un par de perfiles falsos de Facebook. Exactamente. Bueno, estamos hablando de la investigación de la banda de los copitos, como así se lo ha denominado, y donde hay varias personas que estarían siendo investigadas que son del entorno cercano de la pareja que acabamos de mencionar, tanto de Uliarte como de Zabaj Montiel, en donde hacen referencia a estos intentos son de ataques previos a los que conocimos aquel jueves primero de septiembre, sobre todo cuando la militancia estaba reunida a las afueras de la casa de Cristina Fernández. Es por eso que nada se descarta por ahora y estos mensajes que se van filtrando son de estas comunicaciones que se han podido investigar a través de los dispositivos, sobre todo de Brenda Uliarte, donde se encontró una carpeta que estaba asegurada dentro de su dispositivo a la cual se pudo ingresar y allí se encontraron algunos de estos mensajes a los cuales hacías referencia, Sergio.